el motor, ¿vale? En este caso el principio de funcionamiento es el cierre parcial de la salida de gases de escape del motor. El motor genera una combustión y estos gases que se generan en la combustión tienen que salir. Si nosotros lo taponamos, si nosotros cerramos esta salida, se produce una sobrepresión que contrarresta el movimiento de los cilindros y por lo tanto bajaría las revoluciones por minuto del motor y también el par motor, ¿vale? Por lo tanto es una forma de utilizar otro freno auxiliar, ¿vale? Por lo tanto cerramos la salida parcialmente, ¿vale? Dependiendo del nivel de activación de este freno de los gases de escape del motor. Y con esto generamos una sobrepresión en los cilindros, los cuales frenan el movimiento de los pistones, ¿vale? Como vemos aquí, tenemos activado un freno motor, el cual es una válvula que en la salida de gases cerraría parcialmente, porque si no, pues podríamos parar el motor y entonces bajamos el movimiento de los pistones dentro de los cilindros, ¿vale? O se ofrece una resistencia en el interior de los cilindros de los pistones. ¿Vale? ¿Cómo se activa? Pues igual que, bueno, en este caso, el freno motor también en algunos vehículos puede tener un pedal independiente, es decir, podemos tener un freno, activarlo con el freno de servicio, ¿vale? Freno de servicio más freno motor o podemos tener un pedal de freno el cual activemos el freno motor. Si lo utilizamos en una bajada de forma permanente y no queremos tirar mucho del freno de servicio, pues este pedal independiente nos ayuda a aguantar un poco más el vehículo, a controlar su velocidad, a frenarlo. Si utilizamos el freno de servicio junto con el freno motor, estaremos también calentando un poquito el freno motor. Dependiendo de la estructura y diseño del vehículo, pues estará configurado de una manera o de otra. ¡Gracias!